...hasta que en un determinado momento decidieron, a propósito, porque tenían perfecto lugar en la plaza, decidieron salir a acopar la calle solamente con el objetivo de impedir que la gente pudiese volver tranquila a su casa. ¿Una provocación? Así que se actuó de acuerdo al protocolo existente. ¿Va a haber algún tipo de castigo para el suboficial que portaba la bandera de la libertad de avanza, el distintivo amarillo? Cualquier miembro de la Fuerza de Seguridad que tenga un distintivo que no pertenezca a la Fuerza y que sea partidario, tiene una actuación administrativa. Gracias. Bien, ahí está Patricia Ulrich. Así está afuera. Lucas, así está afuera. ¿Qué es lo que sucede con esta persona que llevaba el distintivo de la libertad de avanza? ¿Hubo una sanción? Seguramente los sanciones, sí. Todavía, Carlos, no los sancionaron, pero eso está en la tratativa. Hoy, quizás, lo sancionen. Lo que sí, no pueden llevar otra cosa que no sea de su uniforme. Bien, así está afuera. Así está ahora el Congreso de la Nación. Gracias. Gracias. Gracias.